Hola gente de Youtube, hoy estamos con un nuevo video y soy el nudo Hoy vamos a jugar a los laberintos de Nub vs Pro Y en este caso, el pro como ven es un laberinto muy... ¿Qué? ¿Qué es eso de ahí atrás? Un momento Esas son brujas Bueno, y bueno chicos, en este caso tenemos en el laberinto Brujas peleándose no sé por qué Miren Ah, y no saben lo que me costó hacer este laberinto, voy a llorar Arre Bueno, vamos a comenzar con el video Vamos a empezar con el laberinto del Nub Veamos que tal Lo pasé Que bien Estoy re feliz Era re difícil igual, viste Bueno, vamos a este, el del pro, bueno tengo miedo Eh, bueno, vamos, hay que llegar hasta el final ¿Entienden? Arre, esperaba una respuesta de ustedes pero la había subido al otro día Eh, pues nada ¿Qué? Fue las brujas Hola, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? Esto significa que estoy cerca De la solida Ah, no 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 Me, me, me Me dejaron Arre Eh, bueno, ¿qué tenemos aquí? Lentitud Ven Me dejó solo el veneno Arre Bueno Me acaban Todos los enemigos Acá Sí Buenas tardes Están jugando al best Ah Al best Nada Retiro lo dicho Un nuevo pasajero subió al tren Debilidad Se están rompiendo la La, 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 la Cajera Bueno, sigamos con el laberinto Fuera de bromas Esas brujas Están muy locas Eh O sea, no entiendo Por qué se están peleando O sea Debe ser un bug Del juego Arre Se la giaron Y eso es que nunca mueren, eh Arre Bueno, eh Me perdí No Me perdí Miau Si salto Para ver dónde estoy Voy a hacer una trampita Bueno Tengo que ir para Lía Para allá Eh Eh Pasa, pasa Eh Voy a subir Nuevos bebés Hemos llegado Nuestro Nuestra puerta sagrada Hemos llegado Hemos llegado Si Eh Eh Puse Algunos bloques de más Por Confusión R Y bueno Y bueno Chicos Hasta aquí Llegamos Espero que les guste el video No, mentira Eh Ahora voy a poner Supervivencia Y A ver qué tal Esperen Voy a poner Algunas brujitas Y va a ser Más divertido Es que si las pongo En supervivencia Me cagan Matando el toque Si ponemos una aquí Otra aquí 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 Bueno chicos Después de llenar Todo de brujas Esto si porque hay mucho movimiento Después de llenar Todo de brujas Vamos a comenzar Pero antes que todo No olviden Suscribirse Y darle like Al video Eh No voy a poner armadura De Este No mentira De oro No De diamante Dejen en sus comentarios Que les gusta más El oro en diamante Eso no se sabe Eso no se sabe El oro O el diamante Y voy a tener No Nada Bueno voy Vamos A empezar Supervivencia Bueno Ya me está Empezando a tirar Como es esto No Tengo poción De lentitud Corre Corre pollo Corre Yo te sigo Vamos No Me siguen Me siguen Me están siguiendo No No Que me muero No Maldita Venganza Toma Toma Que me muero Corre 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 Con toda la capacidad Nudo Corre Nudo Corre Nudo Esperen un segundo ¿Qué pasó? Mamari Bueno Empezamos De vuelta Ay no ¿Qué hice? No Voy a buscar Mis Coyitas Que deben Estar por acá No ¿Por qué no? ¿Por dónde? Hola Señora Bruja Si es por darme Estupación de lentitud Y de veneno Ahora se vienen Todas las malditas Brujas A atacarme ¿Para qué Te doy la idea De las brujas? No sé ¿Así? Comenten ¿Por qué Tuve esta Maldita idea De las brujas? Uy Ese puesto No sé Otra cosa Mátala 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 Necesito Quiero una poción De usted Señora bruja Ah sí Dame Dame Mío No funciona Nada Si fuera El único Sobreviviente Está aquí Conmigo Oye Espera No te vayas ¿Cómo se convierten En brujas Feas? ¿Y por qué Tienen las nariz Tan largas? Eh Fuera de bromas Vamos a empezar A Vamos a empezar El laberinto Pero no sé Cómo Porque Hola Señora bruja No te vayas 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 No, 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 no. Bueno, me voy a dormir. No, 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 no. Creo que era una mala idea lo de las brujas. Me voy a... Me voy a... No, no, no era nada eso, ¿sí? He vuelto, pero he supernado creativo. Porque si no me juego en las brujas y no puedo. Bueno, ¿vieron sobre las brujas? Que se estaban pidiendo ahí. Pues miren esto. Esperen. Ah, pues miren esto. Miren este lío. Batalla de brujas. Batalla de brujas. Ah, ni siquiera puedo hacer... Como combates de golems contra zombies, contra esqueletos o algo. Y esas cosas. Y bueno. Voy a hacer el laberinto. Pues nada. Adiós. 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 ¡Ah! ¡Es muy difícil! ¡Ah, no! Hay que memorizar el coso, el laberinto. Si es que la entrada está acá y la otra, y la salida está por allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, si tengo que poner un pasillo que vaya hacia la otra pared. Esto se me trompe, ¿no? Bueno, tengo que ir para allá lo más rápido posible. Y no, pues vemos aquí. Yo soy una trampa, lo sabía. Hola, ¿ustedes me pueden dar una señal? ¿De qué tú te ríes? Bueno, hagamos una trampita. O sea que es muy difícil. Me voy a quedar acá con la pelada de los huesos. ¿No puedo hacerlas? Voy a comenzar a ver mi pasión. Siempre. ¿Qué le está pasando? No puedo hacerlas con esto. ¡No! ¡Rompí el mapa! ¡No! ¡Rompí el laberinto! ¡Ok! Creo que no puedo... ...no puedo agarrar el laberinto. ¡No puedo! Tengo que seguir con esto. ¡Oh my God! ¡He visto algo que no sé qué es! ¡Las salidas! ¡Oh! Como hemos encontrado las salidas. Hasta aquí terminará el video. ¡No! ¡No olviden de suscribirse! De darle like y todo eso. Bueno, y... ¡Nos vemos!